Vengo a cantarte y a decirte Mujer ingrata que ya metes al olvido Si de una cosa yo me arrepiento Hoy me arrepiento de haberte conocido ¿De qué te sirve de ser bonita? Si la belleza nos da toda la vida Sé que te dicen la huerfanita No tienes madre y por dentro estás jodida Hoy me saliste porque tu madre Tú bien sabes tu madre es una cualquiera No sé por qué, ni me interesa Pero en tu pueblo le dicen la coladera Y a la que le venga el fraco Pues que se lo ponga ¿Qué tiene? A veces monja como te viste cuando paseas con tu marido nuevo A él le dicen toro capón Porque conmigo tú le has puesto los cuernos Ahí nos miramos, mujer barata Pa' maquillarte se te está haciendo tarde Sigue elevando Bueno a la hilacha Pa' que te vayas hasta Chihuahua al baile Gracias por ver el video